Entretenimiento y el espectáculo de la mano de Priscila Gil, las 9 con 48. Espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días Jaime y Auditorio. Este 2017 vamos a iniciar con un especial con los elencos del Hombre de la Mancha y Verdado Reto, desde el Museo de Memoria y Tolerancia, aquí en la Ciudad de México. Comenzamos. Y ahora es un placer estar con Kika Edgar, después de este recorrido en el Museo Memoria y Tolerancia, y dime, ¿qué te movió a ti? Ay Dios, que no me movió, Madre Santa, es un museo fuerte, desgarrador, que te crea mucha conciencia de lo que ha sucedido en el pasado y de lo que obviamente sigue sucediendo y que es muy triste y es desgarrador. Creo que hay que trabajar muchísimo en derechos humanos, el gobierno, es más, todos como nosotros, como sociedad, tenemos que dejar siempre nuestro organo, pero tiene que empezar de nosotros. Hay mucho trabajo que hacer y espero que la gente que esté interesada en venir a este museo, les toque demasiado el corazón. Es un museo fuerte, desgarrador, intenso. Que bueno, creo que el museo habla, habla mucho y habla y grita, grita desesperadamente igualdad y grita desesperadamente acción. Es muy, muy fuerte y, ¿sabes? Salí como con esta... como con ganas de hacer algo, pero a la vez con esta impotencia de no saber para dónde, ¿no? O sea, de pronto uno tiene como ganas de hacer algo, pero yo sí, o sea, yo confieso que no tengo idea a dónde acercarme o no tengo idea de cómo empezar una fundación para hacer cosas y de pronto te sientes un poco atado de manos, ¿no? De decir, yo quiero ayudar, pero no sé por dónde empezar. Y la última sala del Museo de Memoria y Tolerancia te informan que ellos mismos tienen como un grupo de... que se llama Más, es un programa que se llama Más, y que hacen voluntariado. Y eso está increíble porque ya no se queda solo en intención, ¿no? Como de salir aquí esperanzado, sino llevarlo a la práctica. Y ahora me encuentro con Beni en este recorrido que hicimos en el Museo Memoria y Tolerancia, en el cual nos va a platicar un poquito lo que sintió. Feliz, feliz de estar aquí porque como artista tienes la responsabilidad de ser sensible, de estar vulnerable y de estar siempre consciente del drama humano y de lo que estamos viviendo como seres humanos en el país y en nuestro mundo, ¿no? Entonces, el visitar el Museo Memoria y Tolerancia creo que es un plus que me compromete conmigo mismo, con la sociedad, es fuerte, intenso y pues sin duda el Quijote de esta noche va a salir muy inspirado y muy educado después de visitar este gran, gran museo.